Hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien, gracias mi 042 por este rolón que nos acabas de poner, mi 042 sigue feliz, llueve o truene, juegue bien, juegue mal Cruz Azul, es lo que me gusta de él, que siempre está con una actitud muy positiva, muy alegre, muy bonita, bien tu 042, bueno señores después del coraje que agarramos ayer por el árbitro, con Roberto Dante Siboldi, ¿por qué? porque no se pone las pilas, Roberto Dante Siboldi sigue metiendo jugadores que no están en su buen momento, no sé si él no lo ve a pie de cancha y nosotros sí, no sabemos si por ahí este, es que me estaba riendo porque dice un brother ayer que le está moviendo los frijoles este Elías Hernández a este, ¿cómo se llama este? a Roberto Dante Siboldi, pero yo no entiendo qué es mover los frijoles, ¿no? pero bueno, este, entonces señores, no sabemos qué pasa, pero Roberto Dante Siboldi la regó, ayer tuvo oportunidad de ganar el partido, hay que reconocer que el América entró jugando bien la verdad, pero se desinflaron al minuto 30 más o menos, Cruz Azul entra muy bien en el segundo tiempo señores, pero vaya, 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 fantasma que venimos arrastrando desde cuándo, es la precisión a tiros en la portería, fallan y fallan y fallan y fallan, pelotazos, pelotazos, y no puede ser posible que no los deje un día tirando en la portería a Roberto Dante Siboldi hasta que realmente afinen la pierna, pero bueno, y eso ya dio, este, ya, eso sucedió ayer, ya le dimos vuelta a la página señores, y hoy vamos a hablar del siguiente partido que tiene nuestro equipo Cruz Azul, me están diciendo por ahí que les gusta mi playera, gracias aquí a los de la cabina, se las voy a presumir, es sencillita, esa es para dominguear, pero ahorita ya me dio tiempo de cambiarme, y ya me dijeron que ya salía al aire, entonces, así salí total, orgullosamente, Cruz Azul señores, bueno, entonces les estaba yo platicando que el próximo partido de nuestro equipo Cruz Azul, fíjense, es el domingo 4 de octubre, buen horario, la hora del amigo, 12 horas, medio día, y este, y vamos a jugar con un equipo, pues que ahí viene más o menos bien, si, se encuentra en la posición 10 con 14 puntos, lleva perdidos 4 partidos, empatado 2, no, perdón, 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 lleva perdidos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos perdidos, 6 partidos perdidos, 2 empatados, y 4 ganados, solamente lleva 4 ganados, bueno, es el Toluca, este es el siguiente rival para la jornada 13 de nuestro equipo Cruz Azul, aquí para mí va a ser muy importante que me hagan sus comentarios referente a cómo ven este siguiente rival de nuestro equipo Cruz Azul, porque la verdad no tiene muy claro, o sea, sus picos en sus partidos son, pierde, gana, empata, o sea, son, es, no, no se sabe realmente cómo viene jugando, fíjense, bueno, primero Banda Azul, tomen nota, hay que correr la voz hasta el último rincón azul de todo el mundo, para que ningún brother de corazón azul se pierda este partido, el domingo, todos estemos unidos nuevamente, mandándole la buena vibra a nuestro equipo Cruz Azul, logremos ganar este partido, señores, ahora sí nos traigamos el triunfo y nos llevemos 3 puntos, no nos afectó mucho, bueno, sí nos afectó porque quedamos en la segunda posición con 26 puntos, entonces sí nos afectó por ahí, creo que el equipo que está arriba de nosotros es por un punto nada más, entonces si hubiéramos ganado el partido, bueno, sí tiene razón Mistero 42, sí nos pegó, ahorita estaríamos nuevamente donde hace frío, en la congeladora, en la cima, ahí estaríamos, pero Roberto Dante Ziboldi la está regando, brother, la verdad, que nosotros te apreciamos, te queremos mucho, tienes que ponerte las pilas, reacciona, mira, nosotros desde el televisor, no a pie de cancha, o sea, te vamos a aconsejar que Misael Domínguez, que Alexis Ayala, Josué Reyes, sí, y por qué no Borja también, señores, si ya viste que en un primer tiempo y en un segundo, o ya sacaste al Santi Jiménez, mete a Borja, a lo mejor Borja es otro candidato con el que se va a acoplar cabecita, y estás desperdiciando un clip excelente con Borja, entonces, nada te cuesta Roberto Dante Ziboldi, y probarlo, mételo, 20, 15 minutos, y a lo mejor vas a encontrar ahí un dúo, una dupla excelente, mejor que la del Santi, que ahorita que está con el Cabecita Rodríguez, simplemente es un comentario, pero ojalá lo escuches y lo hagas, número 2, si también no vas a meter de inicio a este Misael Domínguez y Alexis, este, mételos desde el segundo tiempo, es clarísimo cuando entran estos dos chavos, cómo cambian el ritmo del partido, cómo desestabilizan también al equipo contrario, cómo arman jugadas, cómo encaran, son valientes, son creativos, entonces, eso es lo que necesitamos, son chavos jóvenes que se quieren comer la cancha porque quieren ganarse un lugar en la titularidad, entonces, no desperdicies todas estas herramientas, Roberto Dante Ziboldi, todos estos recursos que tienes a la mano, insistes con este Elías Hernández, Elías Hernández, señores, no está en su mejor momento, la verdad, lo expones más y avergüenza más el chavo, lo hace sentir más mal, es la misma historia que venía con el Cauterucho, con Caraglio, con Méndez, o sea, ¿por qué hay esa filosofía, esa idea en los entrenadores? Se caicinean, vaya, sigue el caicinismo, sigue el caicinismo, ya caicinia ya está, quién sabe en qué playa ya de las Bahamas, quién sabe dónde anda paseando, y aquí sigue todavía prevaleciendo su filosofía de caicinia, seguir metiendo, perdón, al jugador que no la hace, entonces, Roberto Dante Ziboldi, recapacita, brother, date cuenta que la solución a tus problemas la tienes bien cerca, ¿sí? Misael Domínguez, Josué Reyes, Alexis, Borja, ahora, si Borja no la ha, y estos tres primeros están comprobados, te lo han demostrado en tu cara, que pueden marcarte la diferencia en un partido, y por qué no en un marcador, entonces, y también por qué no van a hacer la diferencia para llevarnos la novena, pero si no les das oportunidad, ¿cuándo te vas a dar cuenta de eso? Ahora, si Borja ves que no la hace, dale chance, dos, tres, cuatro partidos, para que este hombre agarre confianza, y a lo mejor tienes ahí la dupla excelente, más al Santi, que está chavo, pero la verdad está jugando muy bien, y en cualquier momento, vas a tener el mejor eje de ataque de la Liga MX, pero tienes que abrirte al cambio, Robert, porque si no te abres al cambio, nos va a comer el chamuco nuevamente, y aguas, porque es una lástima que tienes buenos jugadores, buenos suplentes, buena banca, buen equipo, tienes todo, la verdad, para llevarte la novena, simplemente tienes que ser un poco más abierto, no encerrarte tanto con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, y hacer los cambios, como quiera, ayer ya ibas a empatar, si, estaba Borja, para que lo hubieras probado, aunque sea unos 20 minutos, con el Cabecita Rodríguez, a ver qué podían hacer entre los dos, pero bueno, no lo hiciste, metes a Mijel Dominguez, faltando cinco o seis minutos, bueno, es un desastre, pero bueno, ya eso, este, simplemente es un comentario, voy a pedirles que dejen sus comentarios, ustedes también, también, referente a estos jugadores, pongan su opinión objetiva, lo que ustedes ven, lo que ustedes creen que pueden crear estos jugadores, que no los meten, que está cegado Roberto Dante Ziboldi, con este, con el, bueno, cuando menos el piojo ayer, puta, se levantó, ay, perdón, no puedo decir los heridas, pero bueno, dije Uta, entonces, este, se le vio ganas, pero el que de plano, la verdad, está frito, es Elías Hernández, y yo estimo mucho a Elías Hernández, la verdad, porque en su momento nos regaló gloria, nos regaló goles, nos regaló alegrías, pero aquí no es de, de, de ver héroes derrotados, ni tampoco es, es decir, este, o sea, no decirlo de mala fe, sino simplemente, no estás en tu mejor momento, dale oportunidad a los que están, esto es de resultados, es de ganar, es de llevarte victorias, entonces, dale, búscale, tienes todo para llevártelo, ayer tenías cómo ganarle a la América, no, señores, 1 a 0, ni 2, hasta 4 a 0, súmale, que este señor, señores, Jorge Antonio Pérez Durán, la vergüenza del comité arbitral de la Liga MX, este, súmale todos los errores que estuvo haciendo, horrores y errores, se termina, señores, de echar a perder, no sólo, el juego de cada equipo, sino en sí, eh, el mozo, el hermoso partido, que tanto la afición de la América como nosotros estábamos disfrutando, malísimo, malísimo el arbitraje, un árbitro de quinta, ni, 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 ni de tercera, ni de cuarta, este chavo no debería de estar ni en llaneros, debería de estar en la categoría de microbios, porque la verdad, es un árbitro pésimo, señores, aparte de ser pésimo, no se le ve ética, no, no, no se le ve, este, que sea una persona honesta, entonces, qué hace una, una, una persona, con ese perfil de personalidad, como árbitro de una liga mexicana, tan famosa, tan profesional, lo único que hace es, hacer que pierda credibilidad, nuestra liga mexicana, pero bueno, en fin, tomen nota, hay que compartir la información, hasta el último rincón azul, jornada 13, Toluca, Cruz Azul, domingo 4 de octubre, a la hora del amigo, a las 12 horas, vamos al, al estadio Nemesio, 10, señores, como visitantes, vamos contra un Toluca, que tiene 14 puntos, y está en la posición 10, Cruz Azul, quedó ya en la posición 2, con 26 puntos, señores, vamos contra un equipo, que ha perdido, eh, seis partidos, ha empatado dos, ya ha ganado cuatro, fíjense, rapidito, perdió contra Monterrey, 3 a 1, perdió contra Mazatlán, fíjense, perdió contra Mazatlán, 2 a 1, fíjense, pierde nuevamente, 4 a 1, con Puebla, señores, jornada 8, pierde 4 a 1, con Toluca, jornada 9, pierde 1 a 0, con Juárez, empata, señores, 1 a 1, contra el América, vuelve a empatar, en la jornada 12, 0 a 0, con Pachuca, pierde, señores, con Santos, en la jornada 11, 2 a 1, así ha sido su comportamiento, a quienes les ha ganado, le ganó a San Luis, 3 a 2, le gana al Atlas, 2 a 1, le gana a los Tigres, 3 a 2, y le gana a las Chivas, 1 a 0, así ha sido el comportamiento, del próximo rival, de nuestro equipo Cruz Azul, la verdad, lamentable, que Roberto Dante Ziboldi, no, recapitalice, estas, estos recursos, estas herramientas, que le pueden dar, un gran resultado, en los partidos, que no capitalice, que tiene buena banca, buenos jugadores, y siga insistiendo, con meter jugadores, que no nos están dando resultados, no de ahorita, señores, desde jornadas, muy atrás, pero bueno, es simplemente un comentario, voy a esperar, tu opinión, referente al próximo rival, de nuestro equipo Cruz Azul, y dos, referente, a los cambios, que tiene que hacer, con los jóvenes, que hemos visto, que de cuando entran, marcan la diferencia, en cada partido, esto es importante, que lo hagamos señores, porque si no sumamos, los buenos comentarios, y la buena información, no vamos a hacer nada, hay que apoyar, a nuestro equipo Cruz Azul, nos va a ir bien, señores, somos malos, buenos de corazón azul, y eso tiene que cambiar, bueno mi banda, voy a esperar, voy a mandar saludos, así rapidito, para brodes de corazón azul, que siempre están apoyando, a nuestro gran equipo Cruz Azul, y voy a mandar saludos, bueno, más que saludos señores, son unas felicitaciones, para Ana Laura, Ana Laura Castro Martínez, me enredo, va otra vez, voy a mandar felicitaciones, para Ana Laura Castro Martínez, señores, ajua, 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 échale mi 042, que es su cumpleaños, la manda a felicitar, Carlos Castro Pérez, señores, y toda esta banda azul también, yo le mando un gran besote, a Ana Laura Castro Martínez, échasela, en el mundo, eso, que a eso venimos, a ser felices, bueno, también voy a mandar saludos, para Albert Espino Orozco, para Mario Alberto, para Mario Alberto Torres, para Nemesio Hernández, para José Alfredo, para Ubencio López, para Concepción Granados, para George Barrera, para Julio Tapia, para Sergio Banda, también para Leistel Rodolfo, Che Cancheya, todos los brothers de Corazón Azul, de Progreso Yucatán, les mandamos un gran saludo, y para la guapísima, Naye Telles, todos ellos brothers de Corazón Azul, que siempre han estado apoyando, a nuestro gran equipo, Cruz Azul, en las buenas, y en las malas, bueno mi banda, espero que cooperen, espero que, ayuden con sus comentarios, dos comentarios nada más, número uno, eh, que cambios, y por qué tiene que hacer los cambios, Roberto Dantes y Boldi, con los jóvenes, con los talentos, que están en la banca, número dos, el próximo rival, de nuestro equipo Cruz Azul, que opinan de él, y que piensan, y 042, si tienes lista la rola, échatela, y como siempre señores, no me despido, diciéndoles adiós, y no hasta la próxima, sin nada, vivo, y no hasta la próxima.